Soy Prometeo, y esta es mi historia. Fui uno de los titanes, aquellos seres inmortales que existían antes de los dioses del Olimpo. Nosotros, los titanes, éramos poderosos, pero también éramos sabios. Vi como Zeus y sus hermanos tomaron el control del cosmos. Se convirtieron en los nuevos gobernantes, y los humanos, pobres, indefensos, vivían en la oscuridad, sin esperanza, sin poder. Sentí compasión por ellos. Ellos, no eran más que seres frágiles, pero también eran capaces de grandes cosas. Si solo tuvieran el conocimiento, la chispa. Así que tomé una decisión. Desafié a Zeus, robé el fuego divino de los dioses, y se lo entregué a la humanidad. El fuego. Ese simple destello que cambió todo. El fuego iluminó sus noches. Les permitió cocinar sus alimentos. Forjar herramientas. Dominar la naturaleza. Se convirtieron en algo más que animales. Se transformaron en seres con poder sobre su destino. Pero los dioses, no podían soportarlo. Zeus, estaba furioso. Me castigó, atándome a una roca en las montañas. Cada día, un águila venía a devorar mi hígado. Y cada noche, mi cuerpo se regeneraba. Solo para repetir el tormento. Todo por darle el fuego a los hombres. Pero quiero que entiendas algo. El fuego que les di no era solo llamas. No era solo calor. El fuego era conocimiento. Era sabiduría. Era la capacidad de cuestionar. De crear. De evolucionar. Eso es lo que enfureció a los dioses. No el fuego en sí. Sino el poder que el conocimiento les dio a los humanos. Porque el verdadero poder. Es saber. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los mitos. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de más historias fascinantes. No olvides suscribirte. Activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos episodios de Mitos Ilustrados. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.